qué tal muy buen día a todos ya es martes 21 van hacia las 8 de la mañana ay 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 ya me acostumbré de levantarme temprano es que como ahorita todavía no puedo trabajar como no tengo computadora e internet es que si se dañó la compu con lo del agua que me entró pero si tengo mi ventilador aquí arriba arriba ese ese se ayuda mucho pero bueno que ya me acuesto de todos modos ya no tan tarde porque como pues sí como ya les dije no tengo ahorita cómo trabajar internet todavía no me ha llegado porque hice la obviamente una llamada para reportar que no tengo internet no y me dijeron de itzi que tienen casi ben no no 70 y 4 entre 74 a 75 mil que como no quejas este reportes digamos no entonces imagínense 74 75 mil personas estamos en la lista de espera que nos conectan eso puede ser tarde bueno no sé para cuándo no no sé en qué número voy yo es que si ya tenían tantos ya yo estoy uno más no hasta el final tal vez me toca o si con suerte a lo mejor si alguien de la colonia también lo reportó que ya estoy como ya van a la colonia y a lo mejor ya me conecta más rápido no quién sabe dónde y cuándo y todo eso no pero bueno esa es una cosa que no 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 tengo realmente internet y pues sí ahorita con todo el apoyo de ustedes muchas muchas gracias y los que todavía quieren apoyar y este igual muchas gracias y lo voy a gastar el dinero en fiestas no no es cierto no fiestas no ayer sí me invitaban unos cuates a convivir fue muy muy padre yo ya ni quería pero dice no 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 aquí te quedas que ya ya compraron bueno me tomé dos caguamas y me los regalaron y pues si platicamos un buen etcétera porque es gente muy linda aquí que tenemos aquí en acapulco no crean que el acapulqueño es malo etcétera hay malos hay buenos hay de todo no pero en general la gente es muy amable y eso lo puede decir es después de casi tres años viviendo aquí en acapulco porque en diciembre cumplo tres años estar aquí imagínate entonces si hay gente muy muy buena de los malos están en todo como en todos los lados hay también no pero es es poquitito es como de de 0.002 algo así no quién sabe qué por ciento no pero en general si confíen en el acapulqueño es muy buena es muy buen pero como dice no entonces pues si me junté con con esa banda ayer y a subir dos vídeos ya 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 vieron que ya me rasuré ya estoy diferente otro look es que también como sin luz como ya se creció la barba como como me lo quito así así con con las navajas chiquitas así pelos largos y es un poco difícil y luego igual sin luz ya no tenía como ver bien el espejo y todo eso entonces todo es maria media me dejé como robinson cruz o la barba pero ya ahora ya con luz ya ya me puedo cuidar mejor no hasta me corte ya las uñas ya estamos bien bueno eso también eso también eso también me los corto también pero bueno eso no es bueno eso es la entrada de lo que yo quiere quiero decir porque vamos a hablar un poquito lo que nos falta aquí en 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 acapulco no entonces el tema de la luz ya saben ya tengo pero gracias la verdad gracias a mis vecinos que igual bueno ya llegan días no la primera semana ya ni sabía uno que pasa porque no hubo ni radio ni nada ni internet menos no y menos bueno no agua ni ni luz ni nada no entonces la primera semana fue la la semana más dura igual luego se nota eso también de la de la gente que llegan a un nivel que luego están enojados dicen ya no me hables este ya cállate bueno yo los escuchaba y desde la ventana no así como es obvio porque llega el momento de ya no puedo más no yo sí me aguanto fue una buena prueba personal para mí a ver si logro estar ahí hasta casi un mes sin pues sí sin sin energía es como estás como realmente como robinson crusher en una isla donde realmente no hay nada no y a ver si si sobrevives no y sí sí se puede sí se puede claro que sí entonces bueno gracias a los vecinos porque esos vecinos se manifestaron es que bueno les comento uno después de la entre la primera y segunda semana si se subieron unos de la de la de la luz a checar no si a no si si aquí hay que meter cables y todo eso y pensamos que ya lo van a arreglar dijeron entre uno a dos días y nunca más regresaron entonces claro la gente dicen bueno ya pasaron dos días tres cuatro días mañana seguramente vienen y nunca vinieron no ya apenas el sábado si vinieron y por qué porque los vecinos se manifestaron y yo quiero decir a todos los que están en acapulco o bueno como un vídeo en general para lugares que igual en algún momento van a ser afectados de algún evento similar y van por ese aponcismo por huracán lo que sea no que ya no tengan luz y ven que si en otros lados si hay luz y bueno mi caso fue así no bueno yo vivo aquí y a la izquierda y a la derecha la gente si tenía luz y solamente esa esa colonia pequeña donde estoy no no ha llegado entonces dije está medio raro no y bueno igual los vecinos entonces se manifestaron qué lástima que no me no me avisaron a mí porque yo a mí también me encantaría estar haciendo desmadre no así como ya qué pasa no hasta tal vez entrevistas con con todos y todo pero no no me avisaron ya ya les dije a mis vecinos la próxima vez dime bueno me tienen que decir para apoyarlos porque esa manifestación es realmente la llave que ya tengo luz ventilador todo en la cosa no entonces manifiestense su derecho si algo no está bien salgan a la calle porque si nadie sale nada se cambia entonces eso fue el primer paso no y realmente funcionó y cuando se subieron luego el sábado de la luz hasta nos felicitaron dicen qué bueno que hicieron la marcha porque realmente no tenemos esa colonia registrada en el plan de trabajo de hecho cuando veo igual en el google maps google earth lo que sea lo acerco no tiene nombre entonces obvio si si ese callejón y los de atrás menos que tiene nombre porque eso de subes de subes más hay casa otra casa 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 y no hay nombre de la calle no entonces ese es el gran problema luego que si no está registrado todo al 100% ya no salga el trabajo en sus como se llama en sus planes de trabajo lo que sea no bueno entonces nos felicitaron y bueno les les compramos buena comida este bueno con tortillas huevo arroz lo lo que sea bueno ya ya los ya los que tenían así como su estufa con gas ya prepararon también la comida ya ya convivimos todos sin un break con los con los compañeros hicimos en la coparacha para eso y este ya ya muy buena química con los ingenieros no la también era la idea de darles dinero así como como un pago simbólico pero no lo aceptaron entonces eso también habla muy bien de la gente porque ya sabemos que la corrupción existe y pero ellos no dijeron no 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 eso ya fue mucho de de darnos la comida no con la coparacha entre nosotros pero ya hasta ahí hasta ahí porque es gente honesta el mexicano no es como lo pintan eso lo digo también para la gente que está viendo este vídeo uno de este otros países porque cuando vemos las noticias siempre siempre dicen no vayan a méxico está muy peligroso la gente mala la gente no la gente es un amor la gente es buena ahí como dije hace unos minutos obvio hay gente mala también pero eso es a poquito son contados no entonces como en todos los países no no hay ningún país donde no hay un crimen no todos los países pasa algo pero méxico por eso me encanta viviendo o vivir aquí sale entonces manifiestan se si hay algún problema salgan porque si no jamás te van a hacer caso ahorita si no no hicieron esa manifestación estaría otro día sin luz mañana igual para siempre igual porque nos olvidan no ok bueno la luz es una cosa ahora hablamos del agua que pasó con el agua aquí ya subí un vídeo también que ya luego salen las larvas de mosquitos o moscos lo que sea claro porque está estancado bueno aquí dicen saca el agua de la pila bueno la pila es como tipo cisterna no que la gente tiene y luego de allá viene al al a los tinacos no entonces bueno como ya está por días y días sin nada obviamente por los mosquitos ahí meten sus pinches huevos y ya ya salen más mosquitos ya de este agua realmente uno no puede bañarse porque puede ser que te cae luego la larva encima y cosas así sirve nada más para tirar el baño hasta ahí pero no para lavar trastes no para cosas de higiene etcétera no entonces si el agua es esencial lo que yo hago porque dicen ah pero y ahorita ya ya como lo hiciste con rasurarte y ponerte guapo y todo no bueno yo me baño luego bueno yo voy al mar como tengo la playa cerquita la de la copanocha y al lado está un baño público pero bueno es carísimo ya subieron otros cinco pesos más estaban cobrando primero 15 pesos y luego ahora ya bueno ahí ya cuando hice todo el cambio físico no entonces ya ya me dijeron no ya son 20 pesos no manches imagínense 20 pesos cada rato gastando 20 pesos 20 pesos hagan la cuenta hay gente que se baña una vez mínimo al día entonces 30 por 20 y mucha lana aparte de lo que uno paga la renta y todo no bueno pues entonces no puedo hacer otra cosa ahorita que bañarme así no porque si te echas luego el agua bueno ya ya es como o tengo a lo mejor me compro la pipeta o algo así donde saco los gusanos para poder bañarme en casa pero ya es esas cubetas o sea saben como como el siglo pasado pero ay ok entonces el agua que hacemos otra manifestación va a ser complicado quizás bueno yo dije eso dice no este yo si ya tengo agua pero porque yo no ok es que hasta momento la casa donde yo vivo no tenemos no tengo no tenemos una bomba para bombear lo de la cisterna de la pila hasta hasta el tinaco ya conectamos un con un tinaco eran creo que dos pero una ya está está bien para recibir pero ya no hay presión ese es el problema no ponen la presión como debe de ser entonces los que están con casas así más más pequeñas ahí si les llega el agua porque luego yo pregunto oye ya tienes agua si yo tengo agua pero la casa donde yo vivo no y mucha gente igual que tienen edificios tal vez de 23 pisos igual no les va a llegar el agua tan tan rápido bueno entonces es realmente el problema es la presión porque hace bueno antes del huracán otis ya me cortaron el agua bueno no hubo presión ya no tuvo agua yo y eso ha pasado siempre así como dos o tres veces al año es la presión está tan baja que no me llega pero ya dura nada más como por no sé unos días y luego ya regresa ya la gente ya tiene agua aquí pero yo no entonces es decir la presión deben de subir no sé por qué no lo hacen es que también hay que pensar el otis era viento no y los tubos están abajo donde no llega el viento entonces no es la famosa excusa que dicen que el otis destruyó los tubos del agua quizás unos que tienen el tubo tal vez más arriba pero ya es poquito porque puede ser claro entonces es la presión igual no sé cómo quejarnos ahí igual no sé pero es en general es en general aquí en acapulco hay muchas casas desde siempre no tenían agua así como igual ya antes habían hasta manifestaciones de la gente igual de la basura muchas colonias los olvidaron a recoleccionar la basura ahorita sí es hora que ya llegó mucho apoyo de otros estados que hacen la buena limpieza que llevan toda la basura pero también que nos ponen el agua no es que también bueno ahí tengo una idea si alguien de la compañía de agua aquí escucha el vídeo hagan eso pongan la presión y salgan por ejemplo lo pueden hacer en una parte luego otra 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 en un lapso de dos días a lo mejor ya lo ya lo logran a poner la 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 presión correcta es que también bueno hay que pensar a veces el agua bueno si ponen el agua luego se tira claro cuando ya la tal tal familia no tiene el tinaco conectado se va a tirar y cosas así no pero como igual de las compañías de agua que hacen cuando cobran no ya mandan gente que lee la lectura y si no pagas llegan otra vez y te lo haciera la llave eso lo pueden hacer por ejemplo no sé cómo están todas las colonias además pero aquí por ejemplo ya todos ya se conectaron ya sus tinacos sin que el gobierno nos ayudaba en eso eso también debería entrar en los como se llama los fondos de desastres algo así que nos apoyen también con la reconstrucción no entonces es que realmente el acapulqueño hace casi todo solo para levantarnos porque no podemos esperar meses y meses hasta que que llega alguien y nos nos ayuda en reconstruir el el tinaco por ejemplo no entonces ahí va muy lento también ese asunto entonces nosotros mismos estamos haciendo el trabajo más más duro la limpieza etcétera no porque no hay realmente la ayuda no hay no ha llegado yo todavía sigo sin sin que me entregaron después del censo mi colchón nuevo y cosas así no no ha llegado nada todavía a lo mejor algunos sí pero igual va a durar no pero deberían apoyar a la gente que realmente no tiene nada si yo fuera solo aquí yo no puedo reparar el tinaco solito no aquí los que los que ayudaron fue el hijo de anesto del hotel caliza y un cuate de él ellos como saben cómo hacer las cosas ya ya con nos conecta bueno conectaron el tinaco ok entonces la idea ponga la presión y mandan a esa esa colonia donde lo ponen mandan ahí un supervisor que se fija a ver si se tira por ahí o por allá un agua si hay un agua ok esa esa casa ahí tienen la llave y tocan la puerta avisan oye señor no van a tener agua hasta que arreglan ese ese tinaco no porque no es justo que por uno o dos que si se tira el agua que toda la colonia de además sufre no entonces hay que ser más más justo porque mucha gente ya podría tener agua pero como dicen no hay mucha fuga etcétera bueno identifican las fugas donde están ahí si hicieran la llavecita para que ya el resto puede disfrutar el agua así de de simple no esa sería una idea buena no ok bueno hay mucho más que platicar luego ya hay allá extraño hacer en vivos extraño este el internet etcétera para ya platicar con todos y que todos en por chat podemos este platicar a gusto contestar bueno preguntan yo contesto y cosas así ya pronto esperamos entonces nuevamente muchas gracias a todo el apoyo que me han brindado y bueno si yo fuera ya bueno un youtuber más más rico digamos de hecho yo vivo al día siempre he vivido al día porque yo pago todo por mi propia cuenta y no está monetizado el canal entonces no puedo hacer lo mismo que han hecho otros youtubers hay yulay este la brenda catalán ellos si vinieron bueno lo que han hecho de apoyo de traer no sé víveres algunas cosas etcétera ya se lo ganan nada más con el vídeo entonces igual luego donan todo lo que llega al vídeo a la gente etcétera que chingón ellos pueden yo no a mí me encantaría aunque ando allá 5% de pila ya voy a terminar el vídeo entonces eso también me es así como me siento muy impotente en esa ese asunto no de no poder hacer yo más porque nunca falta alguien que dice y tú que haces nada más recibes donaciones pero que más haces no ayudas me encantaría pero no tengo esas donaciones es para que yo igual puedo este sigue trabajando porque una cosa lleva a la otra si ya me compro mi laptop ya tengo para trabajar y generar dinero y de allá lo que sobra igual estoy pensando a ponerle una cuenta este distinta que no lo voy a tocar eso va a ser para emergencias cuando yo por ejemplo cuando me entero de que alguien está mal etcétera que yo también económicamente lo puedo ayudar o hasta para tener para mí mi prótesis que algún día lo voy a necesitar porque eso no me lo paga el gobierno y de Alemania nadie me va a pagar nada porque tuvo que renunciar a mi nacionalidad es para la gente que dicen porque no vas a Alemania y de allá sacas una lanita no puedo no me da nada van a decir no pues usted no está en el sistema ya no eres alemán eres mexicano no entonces yo por mi parte no tengo ayuda de nadie ni del gobierno de México quizás en algún momento sí nada más la 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 pensión para la discapacidad dice ya la la inscripción digamos no pero dicen entre 6 a 8 meses van a durar es yo no puedo esperar tanto yo necesito comer ahorita no entonces ahorita con todo lo que me están apoyando ustedes gracias a ustedes puedo ya comer porque ahorita un mes no tengo ingresos y seguramente va a ser otro mes más entonces por ahí tengo que seguir viviendo porque luego ya ni llegan esas despensas no llega casi nada donde no hay que crear tanto en las noticieros hay muchas cosas que nos nos faltan aquí bueno pues luego ya les platico un poco más no quiero exceder el vídeo a más ya somos 24 minutos cuídense mucho que tengan un excelente día y hasta la próxima bye y hasta la próxima